Muy buenas chicos, que tal a todos, soy Archie, bienvenidos una vez más al canal En esta ocasión estamos jugando, ya sabéis, a My Summer Car Siempre me da, no sé por qué me da por decirles de Summer Car, pero es My Summer Car Así que vamos a ver qué tal, estamos en el episodio, bueno, donde lo dejamos en el episodio anterior No estamos en... soy tonto, de verdad que me estoy tontísimo hoy para grabar De verdad, llevo 20 veces grabando, 4 vídeos por ahí y me pasa lo mismo con todos los vídeos Soy, no sé hablar, vale, chicos, os explico, estamos en la parte siguiente donde quedamos O sea, voy a explicar un poquito por aquí por encima, me salgo de aquí, primero que nada Tengo el extintor, vale, Sangogle, o sea, qué herramienta Sangogle, no sabía cómo hacerlo Morí como 4 veces, digo de verdad, a mí en aquí 4 veces la palmé con las magnitas abejas No sabía cómo matarlas, vamos a ver si esta vez la definitiva Voy a explicar un poco a la gente que no lo sabe, vale Como ya sabéis chicos, aquí tenéis el... uno de los métodos para conseguir el coche Es entrando aquí, aquí por la noche aparece un tío, el cual pues te quiere jugar a las cartas Si juegas a las cartas, el tipo es el que da mayor, saca la mayor carta o el 21, parece que es el 21 No sé si conocéis el juego de 21, esto de que vas sumando cartas Hasta que te haga la suma de 21, si te pasas de 21 pierdes, vale Pues esto es lo que juega en la apuesta de aquí Pero tenéis que estar por lo menos una hora, media hora con él aportando todo el rato Ya te digo yo que a mí no me sale a cuenta Así que me fui por... bueno, no sé, igual me he salido a cuenta, eh Porque he muerto más veces, no lo sabéis bien Y aparte que ya sabéis que si mueres, vuelves a empezar y vuelves a empezar y vuelves a empezar Y así llevo todo el rato Así que cuando continué el episodio, cogí la moto, me fui directamente al tío este de la tienda Compré el extintor, me vine aquí otra vez, me mataron Cogí otra vez, vine aquí otra vez, me mataron Cogí otra vez con el extintor, me mataron, me ha matado por lo menos 4 o 5 veces Pero no sé por qué, o sea, bueno, ahora sí que lo sé, más o menos Espero que esta vez me salga Porque cometí un error a la hora de dar con el extintor, vale Hay que tener bien presente, bueno, primero que nada voy a explicar Con esto de aquí, con la herramienta, con el extintador, vale Es con que se arranca el coche, vale Esto lo dejamos aquí de momento Hay que dar directamente al panal de abeja, vale Yo no sabía dónde estaba el panal O sea, lo buscaba por todos lados, pero está en la parte derecha De la parte frontal del coche O sea que está donde subes, en la parte del copiloto, en la parte derecha Así que vamos a darle con todo Eh, perdón, 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 con todo no Eh, sí, vamos a abrir la puerta primero Ahora está abierto Que ya vimos, se mosquean, eh Ya vimos, salen, así que vamos a coger Y salen hasta aquí, si imaginan, me picaron toda la cara La cara hinchadísima Todas las partes negras, ¿sabes? Y coger, y salir corriendo por aquí para arriba A toda leche Y me empivían igualmente, o sea, no sé cómo hacerlo Metí al agua también Estuve ahí por lo menos 15 minutos Eh, salí A coger la moto, salieron otra vez, me mataron O sea, es, son unas bestias, tío, de verdad, eh Vale, vamos a coger el extintor Lo tenemos listo Me pica el cuerpo y todo Imaginaos las veces que he muerto que me pica hasta el cuerpo y todo Digo, madre mía, si es que me van a picar aquí en la vida real y todo Vale, vale, un momento Antes de comenzar Un poquito de agua Porque estoy bastante seco Llevo de grabar dos episodios De los episodios anteriores Uff Uff Estaba grabando avión online Bueno, me ha encantado, eh Vais a flipar en lo que tengo preparado para vosotros Así que bueno Ehmm Vamos a girarlo Lo giramos así Pam, 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 pam Le damos a likey Que está listo para usar Y por favor, no quiero morir De verdad, que he grabado esta escena He estado en este mismo lugar Por lo menos 20 veces O sea, un montón de veces Por favor, no quiero morir Que os salga bien el episodio de una vez Quiero coger el maldito coche Ir a la tienda del tío ese pesado Comprar cuatro cositas que no voy a comprar Pero que sea, patatas fritas, lo que sea Para que podáis comer Y ya está Eh, podemos echar un cigarro No, no paso del cigarro O sea, acabando esto me fumaré el cigarro Que sea el cigarro de la victoria, tú Eh, no tengo ni cerveza, no tengo nada O sea, coger la moto, la meto aquí arriba Y partidos para allí, ¿vale? Uff Uff Venga, vamos, vamos Tú Esto, esto Se me lía, eh Se me lía, se me lía Métete, mete dentro Es ahí, directo, directo Vamos, vamos, vamos Arrgh, malditas mueras No veo, me están metando, me están metando Pero ¿por qué? ¿Por qué me matan? ¿Por qué me matan, tío? No puede ser, no puede ser No puede ser, no sé Corre, 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 corre Corre al agua, corre al agua Corre al agua Corremos al agua Pero me matan igualmente, tío Pero qué mentira es esta Qué mentira es esta, tío Me matan igual O sea, no sé cómo hacerlo, tío O sea, estoy flipando Métete al agua, mete al agua, por favor Métete al agua Vamos, que alcance de llegar, por favor Me he muerto, me he muerto ya Me he muerto, me he muerto ya Me he muerto, me he muerto Estoy más muerto que Martín Estoy muertísimo, tío Me está, me estoy muriendo Me va a hacer reacción Fijad cómo tengo el ojo, eh Si muero, pasamos de esto Vamos a hacer una misión Pasamos directamente, eh Si muero, pasamos, eh Es que no puede ser Pero ¿cómo puede ser que muera tanto? Agáchate, agáchate Viene una por ti, eh Agáchate, agáchate Estoy flipando, de verdad, eh No sabéis lo que estoy flipando aquí, eh ¿Me voy a morir o no? Estoy ahí, sí, cojojonao Me tiran cojojonao las maletas de abejas, tío Voy a pasar del coche, de verdad, eh Te digo de verdad O sea, estoy ahora mismo ¿Os imagináis que aquí también hay bichos aquí en el agua, tío? ¿Me tome un cocodrilo o algo? Este juego es una maldita locura, tío Si te mueres por cualquier cosa, eh Por favor, que no me maten, tío Pero es que, ¿vosotros habéis visto eso que era? Si es que no, 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 no No puedo hacer nada O sea ¿Qué hago? O sea, si en Google De verdad Lo he intentado en internet Voy a decir Y en todos lados dice lo mismo Tenéis que matarlo con el extintor Os metéis al coche Y le dais duro ahí Aparte, estoy mirando En este vídeo sí que voy a dejar el canal del chico Del cual yo he visto los tutoriales Entré a mirar el tutorial de él De cómo mataba al extintor O sea, cómo mataba al extintor Cómo mataba al extintor Es que no ya sé hablar, tío Estoy muerto de miedo Aquí estoy En cuanto escuche las abejas, tío Me escondo, pero ya Parece tan mosquedísimas, tío Vale Uy, estoy Me voy a subir el volumen de los auriculares Por si escucho El zumbido o algo, tío Qué desgraciadas, eh Es que aparte es lo que digo No tengo ¿Qué es eso que se mueve por aquí? Estoy muerto de miedo, tío De verdad, eh ¿Puedo me dar aquí en el agua? ¿Puedo me dar en el agua aquí o no? Tengo hambre Sí puedo me dar aquí en el agua Tengo hambre Tengo sed Tengo fatigas Vale, me quito esto ¿Me puedo quitar esto? No ¿Qué tengo que hacer para que se me cure La vista o lo que sea? A ver, me quito esto No, no No me lo quito No me lo quito aquí Porque tengo que Coger y dejarlo en un sitio Que no se pierda, ¿sabéis? ¿Sabéis que estoy a un picotazo, eh? O sea, un picotazo y muero Estoy acojonado, tío Necesito 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 llevar el piti, tío Necesito llevar el piti, tú Deja ahí Eso ahí No pasa nada Dejamos ahí Lo tenemos visible Lo tenemos visible Venga, dale caña Al cigarro Que no vengan, tío De verdad, eh Es que ya realmente No sé cómo hacerlo Cómo hacerlo para Para sobrevivir Y aparte no sé Qué tengo que hacer Para que se me quite el efecto este ¿Tendré que comprar medicamentos o algo? O me voy a morir directamente Es que no sé qué hacer Quiero dejar el cintor por aquí Coger rápido Coger la moto Y tirar ahí a la tienda Porque algo me está pasando O sea, primero Me estoy muriendo de hambre ¿Me estoy muriendo de hambre? ¿Qué ha sido eso? Nada Nada Me estoy muriendo de hambre Y... Y he estado segura, eh Estoy muerto de miedo, tío Tengo hambre, tengo sed Aquí hay un grifo Ahí hay un grifo A ver si puedo descargarme a él Vamos a fumar el cigarro Tranquilitos Mirá, lo podemos tirar, ¿no? Va, tira el cigarro, va Eso es, perfecto ¿Habéis escuchado eso? Decidme que no estoy loco ¿Habéis escuchado eso? O sea, no, tío, eh Que yo para estas cosas Soy muy cagueta, eh No fastidiemos, eh Vamos a dejarlo en algún lugar Por aquí, en la casa Vale, en principio creo Creo que estamos a salvo de momento Vamos a ver, aunque sea agua Lo puedo dejar aquí dentro De esta casa, tío No, vamos a dejarla aquí ¿Lo puedo dejar aquí? Espero que sí Si no... Bueno, pillo otro Compro otro y ya está, tío Vamos a un momento aquí A ver si puedo beber agua de aquí Vale, puedo beber agua de aquí Vale El agua, bueno El agua me salga un poquito ¿Sabéis? Vale, con agua ya tengo Vale, vale Perfecto, perfecto Perfecto Salgo de aquí Vamos a mear un poquito Dicen que si te meas en las heridas Te cura Vamos, tiras para arriba Yepai Qué guarrada tú Pero ese día mío Se va creciendo la vista ¿No? ¿Verdad? Antes estaba esto peor ¿Qué podemos hacer ahora Para curarnos, tío? Es que estoy Pero vamos Te necesito dormir O sea, sería pasar corriendo Coger la moto Y largarnos, ¿eh? Pero es que aparte La moto está ahí mismo, ¿eh? Acá te vamos a coger esto Por si acaso Yo creo es que Aquí hay gato encerrado Esto no puede ser Aquí Aquí hay algo Que me estoy perdiendo, tío Esto no es normal Que si no me salgo de ahí Estoy muerto, ¿sabes? Lo que no sé Si hay más panales O no Lo vamos a saber ahora, ¿vale? Te voy a subir el volumen a tope a esto Escucho algo por aquí, tío Es como una moto Vale, se me está curando, ¿eh? Se me está curando Se está viniendo más Los ojos y tal Me metería adentro Eso tiene que ser una Una lancha o algo así, ¿no? Una barca Ahí ves yo la que está Por aquí cerca, ¿eh? Puede que sea el tío este El gordo este de los cojones Que viene aquí a la casa Vale, ya estoy Creo que ya estoy sano ¿Vale? Vamos a hacer un intento más Vamos a ponerlo de pie Ojito, ¿eh? Sí, sí, están aquí Están aquí Esto no vale, tío Esto no vale para nada, tío Que esto no vale para nada Digo que esto no vale para nada, tío Tío, pero esto no vale para nada ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Qué hago con mi prima, macho? Que no me empiezan a picar, ¿eh? Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre al agua Al agua otra vez Voy a morir Ahora sí que no lo cuento, ¿eh? Ya está, he muerto Se acabó Pues nada, chicos Otra vez que muero, tú Ay, señor Lo vamos a sacar hasta aquí el episodio de hoy, ¿vale? Voy a investigar Pero voy a investigar a fondo Cómo sacar las malditas abecas Porque esto no es normal O sea, lo he intentado 20.000 veces Y es que por mucho que mire En Google ¿Cómo? Es que no lo encuentro Cómo sacar las malditas abejas de ese coche, tío Es la maldición de ese coche Y de paso voy a instalar El programa que necesito para Bueno Es como un update, ¿vale? Para guardar los datos del juego Y así puede hacer un backup Y no morir todo el rato Porque por ejemplo Ahora ya sabéis Le doy aquí O sea Apriete la tecla que apriete Que apriete Que presione Por decir así Estoy fuera ¿Veis? Y comienzo de ser otra vez Así que Para el próximo episodio Lo voy a solucionar de alguna manera Porque es que no Es que no es ni medio normal Tío Estas malditas abejas de asesinas Tío Me tienen loco ya Me tienen frito Fritísimo Así que nada chicos Voy a buscar el método De cómo Porque si no me voy a quitar La furgoneta del Tito Que ya ¿Sabes? No se la pido al Tito Que está al lado Y digo tú Déjame la furgoneta para tal Pasa que el hombre Hay que pillar lo justo A la hora que esté Así que bueno Haremos unas cuantas de misiones En el siguiente episodio Dejaremos las abejas tranquilitas Estoy harto O sea Sinceramente estoy muy harto De que las abejas me maten Así que voy a coger otra vez El tractor Voy a ir donde la tienda esa Voy a coger suministros Y comida y demás Y nos vamos a dedicar a hacer misiones Porque ya os digo Las abejas me tienen frito Fridísimo Así que nada chicos Nos dejamos hasta aquí Espero que os haya gustado A mí O sea No No me ha gustado nada O sea Es que tengo una mala leche Ahora mismo encima No sabéis las horas Que yo desperdiciaré Haciendo este episodio De verdad Es una locura Bueno Dejadme un me gusta Un buen comentario Nos vemos en el próximo Como siempre Gameplay Chao chao